Música Conoce tus derechos y deberes con el consumidor. ¿A qué edad una persona puede empezar a trabajar de forma legal en República Dominicana? Bueno, se supone que es a los 18. Podría ser a los 18, pero dígame usted, aquí en este país en donde como uno a veces a los 10, a los 12 tiene que tirarse a la calle, no le queda de otra. ¿A los 18? Bueno, a los 17 para adelante por ahí. Luego de que cumpla su mayoría de edad y porte una cédula. Bueno, yo entiendo que si una persona concluyó su bachillerato, pues deberían darle la oportunidad para empezar a trabajar. ¿A los 18? Bueno, es que hay varios factores que influyen ahí, porque aquí la juventud empieza a trabajar a los 12 años, a los 13, a los 14, es por la necesidad que hay. Pero lo normal debería de ser, está la primera opción que después de los 18, y si también económicamente, sería bueno después de los 22, vamos a decir que después que haya terminado una carrera universitaria. ¿A los 18? Después de 18 años. Bueno, a partir de que sea mayor de edad, de sus 18 años, 19 en adelante. Bueno, yo considero que debiera ser después de los 18 años, porque sus primeros años debe tomarlo para estudiar, prepararse. Según el Código de Trabajo de la República Dominicana, el menor emancipado o el menor no emancipado que haya cumplido 16 años de edad se reputa en mayores de edad para los fines del contrato de trabajo. El menor no emancipado mayor de 14 años y menor de 16 puede celebrar contrato de trabajo, percibir las retribuciones convenidas y las indemnizaciones fijadas en el Código Laboral y ejercer las acciones que de tales relaciones se deriven con la autorización de su padre y de su madre o de aquel de estos que tenga sobre el menor la autoridad o, a falta de ambos, su tutor. Conoce tus derechos y deberes con el consumidor. Conoce tus derechos y deberes con la autorización de su padre y de su padre y de su padre y de su padre.